El tiempo de mar es que se ha ido por si atrás, el deseo de siempre es como ir a empezar. Cuando el mundo se va a ir, el tiempo se va a girar, este mundo va a tomar. El tiempo de mar es que se ha ido por si atrás, el deseo de siempre es como ir a escuchar, el silencio que rompe en el aire y a mí, es tiempo de vivir. Bésame el tiempo de mar, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar y desvalar. Bésame el tiempo de mar, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar y desvalar. El tiempo de mar es que se ha ido por si atrás, el deseo de siempre es como ir a empezar. El tiempo de mar es que se ha ido por si atrás, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!